Como ustedes pueden observar, andábamos haciendo una inspección de rutina y me informaron de que había un rebose de aguas servidas. En todo caso, pues estamos en este momento constatando, verificando, estamos en la hielera del señor Javier Villamar, y en la cual pues esperamos que podamos nosotros acceder y estamos verificando los cajetines para, en su momento, pues poder contatar si existe alguna conexión ilegal, y en caso de existirlo, pues tendremos que sancionar como corresponde a la ley. Si bien es cierto, no tenemos contemplado la competencia del alcantarillado sanitario en Puerto López todavía, porque es una obra que está en ejecución, es necesario conllevar a hacer este tipo de visitas en los lugares donde así lo solicita la ciudadanía, porque fue una denuncia de que había un rebose de aguas servidas.